¿Qué es lo que se condena a Johnny Cristian Herrera Muñoz? La persona de Macarena Constanza Casasuz Matamala, hecho ocurrido el día 20 de diciembre de 2009. Segundo, se condena el acusado de más a la suspensión de licencia o permiso para conducir vehículos motorizados durante el plazo de dos años, con el abono de 538 días, según se desprende del considerando 19. Tercero, que reuniendo el condenado Herrera Muñoz los requisitos estatuidos en el artículo 4º de la ley 18.216, se declara que se le remite condicionalmente el cumplimiento de la pena privativa de libertad de impuesta, debiendo quedar sujeto a la vigilancia de la autoridad administrativa dependiente de Gendarmería de Chile por el término de un año y cumplir con las demás exigencias del artículo 5º del citado Estatuto Legal. Si el beneficio otorgado le fuere revocado al sentenciado, deberá cumplir efectivamente la pena corporal impuesta desde que se presente o bien cuando sea habido, sirviéndole al efecto como abono el día que estuvo detenido en razón de esta causa, según da cuenta el auto de apertura de juicio oral. Ofíciese en su oportunidad a los organismos que corresponda para comunicar lo resuelto y remítanse los antecedentes necesarios al cuarto juzgado de garantía de esta ciudad para la ejecución de la pena. Devuélvanse a los intervinientes en su oportunidad los documentos incorporados. Acordada la decisión condenatoria con el voto en contra de la magistrado Blanca Rojas Arancidia, quien fue de parecer de absolver al acusado Johnny Cristian Herrera Muñoz, por las razones que indica en su motivación. Regístrese. Redactado por el juez Alejandro Aguilar Brevis y el voto en contra por su autora. RIT noventa y cuatro guión dos mil trece, RUC cero noventa doce doce cuatro seis cinco guión nueve. Sentencia pronunciada por la sala del tercer tribunal de juicio oral en lo penal de la ciudad de Santiago, integrada por los magistrados Doña Blanca Rojas Arancidia, quien presidió, Doña Mariela Jorquira Torres y Alejandro Aguilar Brevis, todos titulares de este tribunal. Muy bien señores, eso sería. Gracias.